¿Cómo se puede fumar tabaco durante 20 años? Una impactante imagen revela los efectos no tan evidentes de fumar tabaco durante 20 años No cabe duda de que fumar es muy perjudicial para la salud. ¿Cómo se puede fumar? Hoy en día nadie puede decir que no ha oído hablar de los graves peligros que acarrea fumar durante años. ¿Cómo se puede fumar? Fumar a diario tiene una enorme repercusión negativa en nuestro cuerpo, algunos de los efectos pueden ser algo inocentes pero por desgracia, algunos otros llegan a ser tan graves como el cáncer de pulmón. ¿Cómo se puede fumar? A pesar de toda la información que existe sobre los efectos perjudiciales relacionadas con el consumo de tabaco, España es el noveno país de la Unión Europea con mayor porcentaje de fumadores. ¿Cómo se puede fumar? En torno a un 29% de los españoles continúan con este devastador vicio que solo tiene consecuencias negativas para la salud. ¿Cómo se puede fumar? Existen muchas razones por las que las personas continúan fumando, aún conociendo bien todos los peligros que ello conlleva. La razón más común y obvia es la adicción a algunas de las sustancias que se encuentran en el tabaco, sin embargo, existen otras muchas personas que simplemente no les han calado lo suficiente todas las advertencias que han recibido y necesitan una muestra visual más protente para que verdaderamente comprendan las consecuencias negativas de fumar. Quizás sea esta la razón por la que una foto publicada recientemente en Reddit no ha tardado en hacerse viral. En la imagen se muestra las consecuencias que acarrea fumar en una casa durante 20 años. Sin duda alguna, se trata de una imagen realmente impactante que ayuda a abrir los ojos a aquellas personas que aún piensan que no pasa nada por tener un poco de humo en sus vidas. Descubre a continuación la impactante imagen de fumar a diario. La imagen que acabas de ver fue compartida recientemente por un usuario de Reddit bajo el título, Esto es lo que fumar dos paquetes al día durante 20 años le hace a tu casa. Los espacios en blanco corresponden a aquellos lugares donde se encontraban colgados unos cuadros, mientras que el resto de la pared está completamente manchada de color gris ceniza a causa del humo acumulado durante años. . Se trata de una imagen realmente aclaradora y dramática que muestra efectos no tan evidentes que supone fumar cada día en un espacio cerrado. . Cuando fumamos un cigarrillo, los productos químicos que se desprenden no solo entran en nuestro cuerpo, todo lo que nos rodea se ve afectado por el humo que se produce durante la combustión del tabaco. . Es por eso que se le da tanta importancia a los efectos que pueden llegar a sufrir los fumadores pasivos. . No necesitan estar fumando directamente para verse afectados por sus efectos negativos. . Entre los efectos más evidentes que aparecen al fumar están las famosas líneas y arrugas alrededor de la boca. . El hecho de estar poniendo en tensión la zona de la boca cada vez que llevamos el cigarrillo hasta nuestros labios hace que la piel se arrugue y adquiera una apariencia más envejecida de lo que correspondería. . . Incluso dejando de lado los efectos más peligrosos para nuestra salud, los cigarros causan muchísimos otros efectos asquerosos sobre nuestro cuerpo. . Entre otras cosas, el tabaco estropea nuestras uñas, favorece que se vuelvan más gruesas, que se agrieten y que se amarillen debido a la privación de oxígeno y las manchas de nicotina. . Tiene un efecto similar en los dientes, y es una de las principales razones por las que los fumadores empedernidos pierden los dientes a una edad temprana, se les fracturan y adquieren ese característico color amarillento. . Como se puede comprobar en la imagen, el tabaco no solo deja marcas en nuestro cuerpo, también deja su estampa en todo aquello que nos rodea. . Los fumadores habituales suelen sentarse en sofás saturados de humo y conducir coches impregnados del fuerte olor del tabaco sin ni siquiera darse cuenta. . . No es extraño que amigos y familiares eviten visitar la casa de alguien que fuma a menudo dentro de ella, especialmente si tienen niños, ya que quedarían expuestos al humo acumulado en la casa. . . No cabe duda de que fumar es muy perjudicial para la salud. . Hoy en día nadie puede decir que no ha oído hablar de los graves peligros que acarrea fumar durante años. . . Fumar a diario tiene una enorme repercusión negativa en nuestro cuerpo, algunos de los efectos pueden ser algo inocentes pero por desgracia, algunos otros llegan a ser tan graves como el cáncer de pulmón. . . A pesar de toda la información que existe sobre los efectos perjudiciales relacionadas con el consumo de tabaco, España es el noveno país de la Unión Europea con mayor porcentaje de fumadores. . . En torno a un 29% de los españoles continúan con este devastador vicio que solo tiene consecuencias negativas para la salud. . Existen muchas razones por las que las personas continúan fumando, aún conociendo bien todos los peligros que ello conlleva. . . La razón más común y obvia es la adicción a algunas de las sustancias que se encuentran en el tabaco, sin embargo, existen otras muchas personas que simplemente no les han calado lo suficiente todas las advertencias que han recibido y necesitan una muestra visual más protente para que verdaderamente comprendan las consecuencias negativas de fumar. . . Quizás sea esta la razón por la que una foto publicada recientemente en Reddit no ha tardado en hacerse viral. . En la imagen se muestra las consecuencias que acarrea fumar en una casa durante 20 años. . 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 Como se puede comprobar en la imagen, el tabaco no solo deja marcas en nuestro cuerpo, también deja su estampa en todo aquello que nos rodea. . Los fumadores habituales suelen sentarse en sofás saturados de humo y conducir coches impregnados del fuerte olor del tabaco sin ni siquiera darse cuenta. . . No es extraño que amigos y familiares eviten visitar la casa de alguien que fuma a menudo dentro de ella, especialmente si tienen niños, ya que quedarían expuestos al humo acumulado en la casa. . . .